El combate estelar Señores, de vuelta, caemos inmediato La magia, la magia, la magia es el campeón Julio te escuchó Bueno, la que marcó el ritmo de la pelea El ground, perdón, tú Garendto fue en la bispita Manejó muy bien, se cruzó a la derecha Mira cómo la agarra, muy bien Y sobre todo, te marca la pauta Garendto con la mano izquierda O sea, ella no te tira Con la tecnología Aztec Revisamos lo que pasó en el segundo capítulo Arráncate Julio César Chávez La que sigue mandando es la bispita Manejando muy bien su contragolpe Su experiencia, maneja su yad Su cruzado derecha Y con eso se la va llevando tú Aquí la que tiene que apretar La que tiene que apoyar Bueno, señores, de inmediato La magia, la magia, la magia, la magia es el campeón Bueno, pues sigue dominando la bispita No, Carlitos, ¿cómo la ves tú? Creo que sigue dominando con esa izquierda Con esa derecha, con su experiencia Creo que aquí la que tiene que forzar la pelea Si quiere hacer un buen papel y quiere ganar Nancy Franco tiene que forzar la pelea La magia del gran campeón mexicano Aquí en la casa del boxeo Bueno, buenos consejos, ¿no? Rodolfo de este, del entrenador de Nancy Franco El Willy Arroyo El Willy Arroyo Le mando un fuerte saludo Que la verdad le está diciendo Que si no sirve superada Que se vaya con todo Y esa es la verdad, ¿no? Porque... Caemos, señores, con la tecnología Aztek, el trabajo que hace la Miss Portis Por algún momento me la estaban floreando Se encierra y logra sacar dos impactos importantes Para retirar a esta chica, Nancy Franco ¿Qué tiene Nancy Franco? Que hace bien buscar su ofensiva hacia adelante ¿Qué hace mal? Cierra los ojos cuando ataca Cuando tú cierras los ojos que vas a atacar Es que te habla del miedo Un poco de miedo Hay que tirar más Con tus dedos Las indicaciones de Willy Arroyo Hay que tirar más golpes No abrazar Y quitársela de encima Pero eso no está fácil, mi chavo Más en una peleadora como la Speed Que tiene toda la experiencia del mundo Que te conectan los golpes Te amarras Te metes en la cabeza Te da la vuelta Una peleadora muy... Pero muy, muy, muy esperajosa ¿Ven? Caemos, señores Con tecnología Aztek El trabajo justamente la Miss Portis Le mete tantita experiencia Y hace que Nancy Franco se equivoque Sobre todo cuando mantiene la cara alta Vean cómo le deja justamente ese jab largo Para meterse El terreno largo Pese a ser muy bajita Le funciona la Miss Portis, champ No, lo dices bien tú, Camito Creo que si quiere ganar la pelea A la desesperada Ya Aztek Revisamos lo del capítulo anterior Mientras el señor Willy Arroyo Le pone una buena regañada a la chatita No, pues ya ¿Qué le puedes decir tú, Rodo? Con una peleadora tan experimentada Como la Vispita Que la verdad Y se la sabe de la A a la Z Caemos, señores Inmediato La magia, la magia La magia Es del campeón, Michal Pues salió con todo Esta Nancy Franco Pero no creo que le haya alcanzado Tú para ganar el round Tú, Perrito No sé qué va a decir La mozón Vamos a ver qué dice La malamita Yo creo que el knockout Es la única solución Que tiene Nancy Franco Para ganar la pelea Más pegada Más fuerza Menos intolerante Al momento en que la amarraran Para tratar de salir ahí Con esa zona Así que A final de cuentas Creo que La Visportis lo consigue Me preocupa el asunto De la rodilla Julio, te escucho Sí, porque sí Pero ni aún así La verdad Porque la Vispita Tiene mucha experiencia Y solamente Necesita una pierna Y a un campeona Mundial de peso Paja De la A de Barrett She's tailed The under-skilled Strawweight